Tira tus pies La mano ya junta a la izquierda Eso Bueno El pasito para adelante Abloja la mano Bueno El pasito para adelante El pasito para adelante Ponte bien Agárrala Ponte bien El pasito para adelante El pasito para adelante Ahora si Medio Eso Ahora para el otro lado Para el otro lado Eso Cámbiate la mano Ahora para el lado de la barda Eso Ahora para acá Los medios Los medios Eso Voy para allá Eso Ahora para acá Eso Ahora para la barda Para acá Eso Ahora para la barda Por allá Eso Para la barda Para la barda Ahora para allá Otra vez Eso 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 Ahí bueno Ahí déjalo Para adelante Para adelante Eso